Fueron 19 allanamientos ejecutados durante el megaoperativo Cero Impunidad, desarrollado por la Fuerza Investigativa Anticriminal en diferentes sectores del Cantón Durán. Los agentes de la FIAC, respaldados por efectivos del JIR, del GOE y el GEMA, llegaron a diferentes cooperativas y ciudadelas de Durán, donde ingresaron a domicilios de los presuntos integrantes de organizaciones criminales que operan en la zona. Durante la redada policial, decomisaron cinco armas de fuego, cinco motocicletas, explosivos, droga de varios tipos y más de 33 mil dólares en efectivo que estaban en poder de un sujeto que tenía una licorera para camuflar su actividad. Con estos resultados que en este momento hemos obtenido, estamos seguros y convencidos de que vamos a mejorar cada vez más la seguridad del Cantón Durán. En una de las casas allanadas encontraron también imágenes de la Santa Muerte, figura utilizada por varias organizaciones delictivas para supuestamente pedir protección durante sus pechorías. La policía acá en el Cantón Durán de forma permanente se encuentra realizando este tipo de actividades y estamos generando acciones, este tipo de acciones para contrarrestar accionar delictivo. 14 personas fueron detenidas en este mega operativo, 12 hombres y 2 mujeres, la mayoría con antecedentes penales. Ellos serían integrantes de peligrosas organizaciones narcoterroristas. Las personas que estaban realizando actividades ilícitas en flagrancia y por eso han sido aprendidas sustancias sujetas a fiscalización, 5 armas de fuego, motocicletas reportadas como robadas, otras con inconsistencias en su sistema alfanumérico, dinero en altas cantidades que sobrepasa los 30 mil dólares, lo cual tendrá que ser puesto a orden de la autoría competente para que se pueda manejar la judicialización del caso. Los 14 detenidos con las evidencias decomisadas quedaron a órdenes de las autoridades judiciales, mientras la policía continúa trabajando en el Cantón Durán y sus alrededores para garantizar la seguridad de sus habitantes. Leonardo Flores, PC Televisión